Autoridades de seguridad y fiscales inmovilizaron en Manzanillo, Colima, un buque con más de 68.700 toneladas de mineral extraído de manera ilegal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. A través de la orden de verificación de mercancías de comercio exterior en transporte, se realizó la revisión al buque de nombre Yan Hua, el cual transportaba más de 68.750 toneladas de mineral de hierro con un valor de decenas de millones de pesos. Ante la falta de documentación que amparara el mineral que se transportaba en navío, la Secretaría de Hacienda realizó el embargo precautorio el pasado martes 22 de abril. La supuesta ubicación del mineral no procede de la mina que se señalaba en su permiso, ya que en la misma no existen obras de explotación ni se ha extraído mineral de hierro. Razón por la que resulta imposible que la carga del buque provenga de dicho sitio. La empresa que transportaba este mineral con un permiso de la Secretaría de Economía que no amparaba las 68.750 toneladas de hierro, cuenta con 30 días para acreditar su legalidad o en caso contrario se procederá jurídicamente en su contra. En caso de que se confirme, como todo apunta, a que la empresa realizó una extracción ilegal de mineral, se le va a dar vista a la Procuraduría General de la República por los delitos que deriven de este probable robo de bienes propiedad de la Nación, además del aseguramiento del barco y la revocación de la concesión a esta empresa, independientemente de la detención de los probables responsables. El Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que con esta acción hasta el momento se ha logrado impedir que el grupo criminal obtenga provecho de más de 200.000 toneladas de material ferroso. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.